Entre Colombia y Venezuela hay una historia común de hermandad y solamente caben los conceptos de unión y de paz. Este mensaje va para todo el pueblo de Colombia, a quienes consideramos nuestros hermanos y hermanas. Una campaña incesante de la oligarquía, de los medios de comunicación, que desde Bogotá disparan contra mí, como presidente constitucional, como hombre del pueblo, como líder del pueblo venezolano. Disparan contra la revolución bolivariana, llena de falsedades, de odio, de mentiras. Yo te llamo a ti, colombiano, colombiana, a que abras tu corazón, a que abras tu visión y a que busquemos en la profundidad de nuestra historia lo que nos une y en el amor podamos construir un camino común, Colombia y Venezuela. Pero echemos a un lado tantas campañas, yo pido tu apoyo para la paz, pido tu apoyo para la unión. Y digo desde aquí, desde el corazón donde nació nuestro libertador, padre fundador, que viva Colombia, que viva Venezuela, que viva la unión bolivariana.